¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rhea en Minecraft, en Fénix, con el querido, el asombroso, el impresionante morciánico. ¡Woooh! Dios, qué gusto la que te presentan así. Sí, señor. Claro que sí. ¿Y qué estamos haciendo? Pues en el episodio anterior terminamos el puente del averno, porque es que es maravilloso. Todo lo que a mí me gusta lo llamo del averno, no es que sea feo, es que es muy impresionante. Sí, 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 estoy plenamente de acuerdo con usted. Lo sé. Usted solamente lleva razón y no más. Exacto. Explíquese qué vamos a hacer hoy. Está emocionada, está emocionada y yo también. ¿Por qué? Porque estamos muy a tope con el tema de la construcción. En este episodio vamos a hacer un mega pilar para subir a los cielos porque Rhea vive en los cielos. O sea, yo, hablo de mí en tercera persona, algo ya me pasa. No va bien esto. Y bueno, pues eso, vamos a hacer un mega pilar que va a ser próximamente un ascensor, pero no quiero adelantaros nada más, porque eso ya es spoiler. ¡Uh! Spoiler alert, 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 alert. Así que vamos a empezar con esta marquita, ¿no? Por sí que tenemos aquí. Vale, vamos a proceder por una historia, ¿vale? La historia que tenemos en sí es que si os fijáis, bueno, si os fijáis y se fijarían, el puente es de tres, ¿vale? No fue casuística, ¿no? No es una cosa que haya pasado porque hayas dicho, ¿a quién se lo ha inventado eso y se lo ha puesto en los huevos a hacerlo así? No, está previsto, está previsto. Está todo preparado ya. Y esta conexión de aquí, ¿lo veis? Es la que hace que este centro de tres, ¿lo veis? Vaya con este centro de tres. Vale, una vez que bajamos así, que será la idea, ¿vale? Pues tenemos que construirnos un árbol en sí mismo, ¿vale? Entonces quitaremos esto y para mimetizarnos con la naturaleza, ¿lo ves? Sustituiríamos por esto, ¿qué te parece? Y además, para respetar una cierta altura, empezaremos el ascensor, o sea, la entrada del ascensor será en este nivel, que coincide en altura con el nivel que no es slab del escalón del templo o barra puente, barra preciosidad, hecha por los dioses del Minecraft, rea y... ¡qué rico! Así se presenta un puente y lo demás son tonterías, ¿vale? Y por otro lado, tendremos que despejar un poquito de esta zona, ¿vale? Esta zona que estáis viendo por aquí, plim, plim, porque de fondo hemos de darle cuatro. Ahora se entenderá por qué de momento es plonto, de momento es plonto todavía. Es muy plonto porque cuando, hasta que no sale una R, pues no puede seguir, ¿vale? Porque te sale plonto en vez de pronto, ¿vale? Entonces tenemos esta base que tenemos aquí, ¿vale? Sería la que estáis viendo, completa. Es el ascensor en sí que va a subir hasta bastante altura, va a ser bastante acojonante, ¿vale? Y tenemos que, estas cuatro paredes, las tenemos que levantar. Con lo cual, esta ya no la vamos a levantar. Rea, donde tú estás, súbete un tronquito, ¿vale? Y, perimetralmente, también subimos un tronquito. Mira qué bonito, nos ha quedado, qué re bonito. ¡Qué bonito es mi puente! Vale, aquí tenemos otro, súbete otro. Vale, aquí subimos otro. Ahí, perfecto. Y aquí donde estamos ahora mismo, ¿lo veis? ¿Tienes escaleras blancas? Ajá. Pues ponte aquí una escalera como si no hubiera un mañana. O sea, aquí y aquí. ¡Qué verdad! ¡Qué gran verdad! Sí, señor, ese es el objetivo, ¿vale? Y este punto de aquí, que tenemos ahora mismo, será el que ¡pium! ¡pium! ¿Sabes lo que te digo? Con ¡pium! El que nos disparará hacia arriba, ¿vale? Disparados para arriba. Efectivamente. Con lo cual, ahora mismo, lo único que hemos de hacer, ¿vale? Voy a quitar esto. Es esto. Lo que estáis viendo ahora mismo. Que es subirnos un poquito más. Y esto, aunque lo voy a poner así, realmente luego no será así, ¿vale? Pim, 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 pim. Ahora ya empieza a... ¿Es dos lo que he dejado, Rea? Corrígeme si me equivoco. ¿Es dos? ¿Está bien? Sí, sí. Sí, la salida, ¿no? Y esto por aquí, lo ves, tendríamos esto. Mirad. Como si me está enterrando. Sí, realmente el ascensor es una tumba, Rea, como un faraón, ¿sabes? Hay un tumbón ahí tremendo, ¿vale? Y esta parte de aquí, realmente también la vamos a macizar. Mira esto, porque es importante. Rea, Rea. Rea, Rea. ¿Vale? Ojo, 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 ojo. Mira cómo sube. Mira cómo sube, parece un monillo. Te estoy viendo. Vale, y esto lo vamos a macizar, ¿ves? A partir de esa altura de abajo, ahí lo macizamos. ¿Por qué? Porque esto realmente será decoración del frontal. De hecho, seguramente la incorporemos ahora el primer diseño del frontal, ¿vale? Tendrás una imagen, como tengo yo, y vamos a empezar a partir de aquí a hacer una especie de diseño, vamos a aprovechar las Vines también, por cierto, creo que llevaba encima Vines, y es como me gusta decir Vines, es una palabra bella, ¿eh? Sí, es como se tenía la boca de Vines. Como morcilla, pero Vines, Vines. Igual, igual. Vines morcilla, mira, voy a usar la escalera, de hecho, ¿lo ves? Vale, y aquí, a partir de aquí, ¿tienes escalerita blanca? Sí. Pues mira, tienes que poner una así, como mirando para allá, como si quisiéramos subirnos para allá. ¿Aquí? Así, mira qué maja la tía, muy bien, eso es. Y aquí, una vez que tenemos esta, también decoraremos con esta otra, que es la cincelada, si no me equivoco. Buenas noches. Se nos ha matado, se nos han matado. ¿Sabes qué nos hemos traído? ¿Qué? Arcillita amarilla. Ah, pues voy en un salto. Ahora dice ella, llevo yo aquí, llevo yo aquí. No. Hubiera estado bien. ¿La tienes? Hubiera estado bien, pero no. Vale, yo mientras voy a subir, y poco más que explicar, porque realmente ahora se tratará de ir subiendo, como veis, las paredes. Seguramente haramos más de un clip, porque, entre otras cosas, es bastante alto, ¿vale? Y este tótem que estáis viendo se parece mucho al tótem que son de los pilares, ¿vale? O sea que, realmente la idea viene a ser la misma. De hecho, vamos a poner esto mismo y ahora la sustituimos, ¿vale? Vamos, ¿vale? Todos los que estáis viendo el vídeo desde mi perspectiva y no estáis entendiendo un pimiento, ¡pasaros por el de Murci y lo veréis! De hecho, mira, vamos a recomendarlo ya, porque parece spam, pero no. Lo suyo es ver los vídeos los dos, porque hay dos perspectivas de decoración que vamos a estar utilizando habitualmente, ¿vale? Así que, lo suyo es que veáis uno y luego el otro, y así tenéis las dos perspectivas y ya está, y el amor florece. Vale, aquí tenemos esto, y ahí va amarillo. ¡Uy! Se me ha caído dos, nada más, ¿por qué? Hasta luego, ¿vale? Me da fuerte. Vale, ahora pon... Espérate un segundo. Mira, voy a subir hasta aquí. Falta uno, ¿no? Falta el... ¿Tienes antorchitas? Antorchitas. ¡Qué bonitas las antorchas! Vale. Y el amarillo va donde yo estoy ahora mismo. Ponga un salto. Ah, bueno, te iba a decir que saltaras para ponértelo de abajo. Eh, pero me cogí a las Bains. Dios, soy un monicho de laverno. Vale, aquí tiene una escalera blanca y tenemos que ponerla ahí. O sea, mirando... Perdón, perdón, perdón. Delante de ese bloque, mirando para abajo. Dios, eres una bro de las escaleras mirando para abajo. ¿Qué te parece? Estás cada loco. Vale, y a partir de aquí sí vamos a hacer un corte, porque mira hacia arriba, Rhea. Tenemos que despejar, es de noche, y lo único que vamos a hacer es estas cuatro paredes, ¿vale? Subirlas. Cuando estemos en la parte... Uy, mira, se nos ha quedado esto más oscuro que un... Un soba con un grillo. Vale. No me lo quiero imaginar. Tenemos esto, que es por donde vamos a subir, así que vamos a hacer esto hasta la altura superior, ¿vale? Y volvemos con vosotros y os enseñamos por dónde vamos. Vamos a ir haciendo avances, como la máquina esta de la K-Line, que dice avances, uno, dos, tres, cuatro. Exactamente igual. ¿Sabes lo que te digo? Que tú dices, tironín, 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 pues igual. Vamos a hacer este avance y volvemos, ¿vale? Venga. Bueno, gente, ya estamos aquí de vuelta. Estábamos valorando un poco el tema de la altura del pilar central, ya que va a ser nuestro core, el núcleo, el pilar fundamental de lo que viene siendo mi casa. Y, bueno, nos hemos alejado un poquito para ver la distancia, para ver la altura. Como estáis viendo, el pilar llega hasta aquí. En teoría debería llegar hasta esos árboles que hay ahí, pero no creo que llegue finalmente tan alto, como estáis viendo. Están bastante arriba, pero bueno, lo elevaremos un poquito más. Y para ello vamos a tirar los dos arbolitos que tenemos justo, pues uno al lado, los dos al ladito del medio. Estos, efectivamente. Vamos a aprovechar como, no lo vamos a enseñar por esto, porque vamos a intentar hacer una reutilización de todo. ¿Lo ves las veins? Pues vamos a empezar a capturarlas, para empezar tenemos que recopilar semillas, en fin, empezar a terraformar las junglas, ¿vale? Exacto. Y lo primero pues será quitarlo, así que vamos a quitar que estos troncos también, no lo hemos dicho, pero también son necesarios para seguir construyendo árboles artificiales. Así que todo esto que estáis viendo nos lo vamos a limpiar y no queríamos omitiroslo, ¿por qué no? Claro que no, para que sepáis que bueno, estos arbolitos se van fuera para que no lo veáis muy distinto después, pero así no tenéis que ver cómo vamos talando. Talar árboles en Minecraft, ¿cuántas veces lo habéis visto? Miles de millones. Aún así, pues lo que sí queríamos comentar es, como vayáis viendo cambios, que sepáis por qué se están dando, ¿vale? Estos árboles estorban la visual porque quedará mejor el árbol, que todavía no lo hemos dicho tampoco, pero evidentemente esta base solamente es para tomar medidas. La base va decorada, o sea que realmente también lo intentaremos hacer en el propio episodio, que esta base que estáis viendo, pues acabe siendo una cosa muy chula que tenemos pensada, ¿vale? Así que cogemos la altura, la altura guay, y con la altura guay volvemos ya haciendo una cruceta que tenemos que hacer súper decorada y muy molona. Vais a flipar, así que enseguida volvemos. Bueno gente, pues ya estamos aquí, como veis hemos liberado el espacio, hemos quitado los dos arbolitos, tenemos la altura que nos gusta y para arriba que nos vamos. Bien, vamos a subir por la escalera porque tenemos que hacer el dibujito ese que habéis visto tipo totem, también va en la parte superior a una preescuadra, ¿vale? Queríamos darle, es importante a veces también cuando estás construyendo, para que quede una cosa chula, pues que tenga cierta justificación, quiero decir, aunque realmente la casa podría hacerse volando, pretendemos que esto sea una especie de escuadra, ¿vale? Con lo cual, en este punto donde estoy, voy a bajarme los niveles que son 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y voy a poner el mismo dibujo que habéis podido ver abajo, pero en este caso también hay que quitar este, ¿vale? Aquí lo tenéis, cuidado Rhea que te... ah, digo, por si acaso te tiro, o sea, hay que le pillo ahí, subía justo donde no. Vale, esto de aquí sería la arenisca cincelada, que es la que tiene la carita del creeper, esta de aquí, esta de aquí y aquí pondríamos una escalera de remate, que creo que así no hay forma de ponerla. Esto era la pro real a la que pone las escaleras de remate, todo bien, además no es ahí, espérate un segundo, es ahí, ¿vale? ¿Es así? ¿Puede ser? Es así, exacto. ¿Lo he puesto bien? ¡Oh, no lo he puesto bien! Soy un maquillito. Vale, a partir de este punto es muy importante, empieza la movida, ¿vale? Ahí puedes poner eso efectivamente y aquí ponemos esto. A ver, creo que estamos en el mismo tronco, ¿vale? Un momento. Entonces, es que aquí no hay mucho espacio para trabajar. Vale, esto es ahí cerrado, que no se va a nadie de aquí. No se va a nadie. Vale, esto de aquí que tenemos justo, ¿vale? Iría encima una hojita, mira, voy a intentar ponerla, a ver, Rhea, ponte más. Ahí. Vale, ¿por qué una hojita? Porque aquí, ¿lleva glowstone? Sí. Detrás de la hojita va una glowstone. Vale, este es el principio del modelo, por eso estamos llevando ahora mismo tanto cuidado, ¿vale? Aquí iría un tronco y aquí iría otra hojita. ¿De acuerdo? Así que este punto sería un tronco y una hojita. Ahora Rhea va a construir ese lado y yo voy a construir este lado, ¿vale? Perfecto. Encima de la hoja empezaríamos el siguiente nivel de tronco, ¿vale, Rhea? Mira, este. Y después volveríamos a poner otra hojita. Después volveríamos a poner otro tronco y después volveríamos a poner otra. ¡Eh! La mierda la hojita. Vale. Y tendríamos cuántos niveles estamos subiendo ahora mismo. Pues uno, dos y tres. Hasta tres veces más tenemos que hacer esto. O sea, tendríamos este nivel que es ese. Más uno, dos y tres. Esto es muy importante y lo vamos a hacer con tempo y con vosotros. Porque esta es la viga de toda la casa. O sea, a partir de aquí lo veis. Mira que mira cómo mola, Rhea. Estamos encima de todas las copitas de los árboles. Es brutal. Estamos en lo alto, ¿vale? Y realmente aprovecharemos esto con cristales. Se verá la zona de abajo. En fin, ya veréis que estuvo un olor. Vale. Entonces tenemos esto de aquí. Lo tienes tú también, copiado. El tema de la hoja. Ha ido poniendo hojita. Vale, pues ahora pondríamos una escalera, una escalera y una escalera. ¿De acuerdo? Y eso haría las veces de viga. No sé tú, pero yo estoy caga de miedo. Sí, yo no vamos a caer. O sea, mentalízate que ya sé que no han muerto, pero que está ahí la cosa. Que vas a caer. ¿Vale? La arenisca usaríamos la lisa, ¿vale? Y una vez que tenemos esa lisa, pondríamos una cincelada. Y una vez que tenemos la cincelada, pues vamos a construir esto y esto. Y esto y esto. ¿De acuerdo? Vale, encima de esto vamos a ponernos unas hojitas que van a quedar más decorativos. Y con esta posición vamos a seguir poniendo esto para que no se nos vea ningún hueco. ¿Vale? Ahora mismo desde abajo se vería una especie de escuadra. ¿Vale? ¿Así lo ves? Vale, perfecto. Y sobre esta altura ya trabajaríamos con arenisca. ¿Vale? O sea que realmente esto sería nuestra casica. ¿Vale? Ah, no. Nuestra casica. Bueno, este es el nivel donde la casa va a existir. ¿Vale? Como hemos puesto arenisca, pero bueno, luego lo mismo trabajamos con madera. O llamarle aquí. ¿Vale? Ahora, aquí en el frontal, para que nos quede fusionado cuando estemos allí, la gente lo que verá será hojas. ¿Lo ves? Ah. Trabajaremos con hojitas. ¡Ay! Que del bosque nos está quedando. Vale, y esto de aquí, pues para no matarnos, seguramente acabemos poniendo vallicas. ¿Vale? Exacto. Vale, en base a esto... Esto es para que no nos matemos, ¿eh? Yo temo por mi vida. La gente que tiene vértigo estará padeciendo. Vale, entonces esto... No mucho más, espérate, porque tengo que subir desde abajo, ¿vale? No tengo más. Bueno, de hecho, mira, tírale tú. Tírate. ¿Dónde quieres que me tire? ¿Abajo? Bueno, a los troncos. Y morir. Es que en realidad estoy esperando a que muera. ¡Qué bajo! ¡Qué bajo! Es la típica situación ahí que está todo denso, ¿sabes? Pero en realidad dices que coigo, 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 coigo. ¡Que se mate! Es que rea es la única de Fénix que no se ha muerto nunca. Efectivamente. El contador de muerte es a cero y eso... Hay una tensión, se respira en el aire la tensión. Todos han muerto al menos una vez, yo ninguna todavía. Vale, ve subiendo con tronco, si tienes. ¿Tienes tronquito? Sí. Vale, ve subiéndolo ya, esa pared efectivamente va entera en tronco. Vale. No me quiero patir. Y espérate, porque realmente solo hemos hecho el frontal, ¿vale? Ahora, de todas formas, es que quiero aclararme la altura, no pasa nada, porque ahora tenemos que hacer escuadras laterales. Hemos hecho el frontal, pero ahora tenemos que hacerlo lateral. Vale, yo me explico mal ahora mismo, pero me voy a explicarlo bien. No, te explicas muy bien. El caso es que luego la gente visualice. Vale, y donde mismo hemos estado trabajando, ahora vais quitando, ¿vale? Ponte más para allá, porque te va a quitar el suelo y está feo. Vale, este sería la parte. Me tomo lo peor. Sí, sí. Vale, y esto de aquí, pues también lo voy a quitar para poder ver una cosa, ¿vale? Esta es la escalera que estáis viendo, ¿de acuerdo? Esta escalera. Vale, ahora sobre esta escalera, yo voy a bajarme aquí unos niveles. No sé si alcanza a verlo, Rhea. Sí, sí. Porque ahora solamente vamos a hacer este lado y el otro, como va a ser igual, pues simplemente pasaremos al otro lado y ya está. Vale, este de aquí tengo que quitar más y me tengo que poner una escalera, ¿vale? Esta escalera la voy a poner en esta postura. Así. No sé si la he puesto bien y eso lo voy a solucionar de la siguiente manera. Vamos a hacer, aunque sea un poco de hacer gasto inútil, pero a ponernos un poco con perspectiva, ¿de acuerdo? Así, para poder trabajar un poco bien, ¿vale? Y vamos a poner la primera escalera, súper importante también, esa, ¿veis? Esa escalera. Ahora, aquí sobre esto, aunque no se va a ver, pero pondríamos eso de ahí. Y aquí, en las zonas que efectivamente no lleva nada, pues sería la arenisca que me le hemos puesto antes, que estaba bien puesta, ¿vale? Pondríamos otra escuadra ahí, en este caso, ¿vale? Y pondríamos otro tronquito aquí, ¿vale? En este caso me gusta más... Llámame, ya me habéis viejas, pero vamos a poner así, ¿vale? Y esto de aquí también lo vamos a poner así, y esto de aquí, pues de momento me da igual, ahora lo cambiaré, y lo vamos a poner así, y esto hace que esta escalera va a salir uno más que el resto de niveles, así que vamos a salir uno más y a ponerla, ¿vale? Esta escuadra de aquí sería la que termina el soporte, ahora tendríamos que clonar otra vez la misma, por eso esto no lo voy a repetir, o sea, sí, pero digo que también tenemos que poner esta escalera de aquí, ¿lo ves? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Hay que volver a poner todo lo que hemos puesto en el otro lado, o sea, aquí hay que poner esa... Vamos, y el diseño de delante hacerlo también en esta parte de aquí atrás. Sí, efectivamente. De hecho, creo que es justo aquí porque está la glowstone, con lo cual sí, sería justo aquí, y entonces aquí pues volvemos a subir uno, ponemos una hoja, ponemos otro, ponemos una hoja, ponemos otro, ponemos una hoja y creo que termina una escuadra, ¿vale? Eso nos permite, una vez terminado, ahora, ¿vale? Espera, me pasa uno, ¿vale? Veis una embolia que da cuando... Es que es súper importante este momento porque este es el que se mide todo, ¿vale? Vale, un segundo. Es que además, mirar la altura a la que estamos, cualquier fallito ahora mismo es o muerte o tener que repetir otra vez el diseño, así que... Mejor no meter la pata ahora. Bueno, amiguites, pues sí, ya está, lo hemos conseguido. Y lo más importante, no hemos muerto. Doy fe, ninguno de los dos. Había ahí un cortecillo, nos quedamos haciendo aquellas cuadras, lo que estaréis viendo desde el cielo, antes, en el siguiente clip, en el anterior, perdón, clip, estaréis viendo cómo poníamos esa última escalera de la izquierda, que nos queda ahora en la imagen, en la parte superior. Pues ya hemos puesto la escuadra derecha y hemos puesto, mira, cerca de Rhea, que desde abajo se ve, a la escuadra trasera. Como veis, hay luz y demás. Ahora veréis porque eso es por donde se sube. Es la plataforma de subida y inicio de toda la casa de Rhea. Y luego hemos pensado invertir el mismo diseño, ¿vale? Y hacer la base con la triangulación de la parte superior, idéntica, ¿vale? ¿O no? Rhea. Mejor explicar imposible. Y también hemos alargado los totems, nos parecían pequeños. El ejemplo de este totem, lo veis que estoy aquí ahora mismo, se ve uno. Pues hemos puesto dos de arcilla, glowstone dos de arcilla. O sea, hemos casi triplicado, cuatriplica el tamaño, ¿no? Porque solo había uno. Sí, sí, sí. Vale. Entonces, lo otro que tenemos, pues hemos dejado esto para que lo veáis, por si os atrae la posibilidad de hacerlo en vuestro survival, en vuestro jueguete. Pues que sepáis que esto lo que hemos hecho ha sido ponerlo así. Así lo hemos puesto. Así. Vale. Hemos cogido eso. Hemos cogido esto. Hemos cogido esto. Lo veis y vamos haciendo esta especie de dibujo, iba a decir. Pero bueno, espera, este sobra. ¿Sobras? ¿Eres mierda? No. Aquí. Y aquí vamos a poner ese, ¿vale? Y este frontalito efectivamente Rhea ha ido invirtiendo las escaleras por dentro, ¿vale? Voy a poner yo también otra hoja que se me está olvidando, que es esta de aquí arriba. Y en la parte de aquí todo va uno más grande. De hecho, esto va macizado, ¿vale? Para que lo veáis. Para que la arenisca sea visible por aquí. Mira. Aleluya. Maravilloso. Mira. Tenemos espías, creo. Entonces tenemos esto por aquí y ahora tendríamos que coger, pues si no me equivoco, es tronco lo que hemos utilizado, ¿vale? Y tendríamos... ¡Qué susto, güey! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Parece un hombre de aquí, como un gnomo. Un gnomo. Parecía un doctor, ¿no? El jodío, ¿eh? ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. ¡Qué susto nos ha dado! ¡Ay, por lo menos! ¡Mucho! ¡Joder! Yo digo, yo ya lo había visto, ¿no? Pero digo, parece que tenemos compañía. Por cierto, es Luis, el nuevo. Llevaremos cuidado de que ya esté presentado. Sí, no vaya a haber un spoiler para nosotros. Es lo bueno que esto va a ser dentro de un poquito y estará ya presentado, ¿eh? Luis26, majísimo, un chaval. Y pasaros también a conocerlo. Como a todos los nuevos, que mola un montón y aporta cosas nuevas y siempre es interesante. Vale, aquí tenemos esto. Vamos a terminar. Cada vez esto de Feini hay más fauna, hay más personajes. ¡Qué susto! Pero es que parecía un gnomico de aquí. ¿Sabes lo que tenía? ¡Es que me cagó! En un principio creía que era un creeper. Digo, lo mato. Lo había reventado, se le llevaba a dar al polo. Pero lo bueno ha sido eso, que es que parecía súper autóctono, porque todo en verde la esta. Que al final era buenísimo. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué risa! ¡Qué aparición! Apareció Mariana, ¿no? ¡Ay! Vale, esto ponemos esto. ¿Me falta la de arriba? No. Ponemos esto así, invertido, el tronquete. Este también, que no lo estamos poniendo bien. Voy a meterme en este agujerete para poder ponerla. ¿Para qué? Mira, espere. ¡Ah, mira! Es que eres topro. Es que con la escalera tienes una maña, hija, que no se puede aguantar. Y esta también ahí, ¿vale? Y hacemos este dibujo, ¿vale? En la parte inferior, o sea, en la parte inferior, en esta parte nos falta hacer lo mismo. Lo vamos a hacer fuera de cámara ahora en un momento, porque viene a ser lo mismo que acabáis de ver. Y, en fin, es simplemente repetir la jugada, ¿vale? En todo caso, si no lo habéis enterado muy bien de la movida, pues pause y demás para hacer este tipo de acabado, ¿vale? Vamos a subir arriba y desde ahí vamos a despedir el episodio. Vamos a subir por la escalera, como las personas. Este botón no tiene más función. De hecho, nos falta poner los botones. Nos faltan detallitos, pero tampoco queremos abrazaros. De hecho, este capítulo, cuando te pones a prever, habríamos previsto, a lo mejor, haber terminado también en la plataforma algo más. Pero es que ya habéis visto el trabajazo. Que bueno, los cortes no se ven, ¿no? El trabajazo es más que hay después, entre cortes y cortes. Sí, efectivamente. Y esto es muy importante de que lo veáis. Esta es la escuadra de arriba. Esta escuadra de arriba propicia, eso es lo que estáis viendo ahora mismo, lo que se ve de lado, lo que se ve para otro lado. Y esta escuadra propicia la subida. Y aquí subimos a la casa de Rhea, ¿vale? Como veis, esta sería la escalera, que también nos ha llevado un currete. Hemos invertido las escaleras. Como sabéis, esto se hace y el que no, pues va poniendo escaleras y va girándote, ¿vale? De forma que acabes poniéndolo todo. Y también lo hemos puesto en el exterior, de forma que nos quede bien con la slab. Y esta slab nos permite que, aun no iluminando o iluminando, no nos aparezcan mobs, hostiles, gente mala, oscura. O sea, fíjate que estos capítulos van de hacer mi casa. Llevamos dos capítulos, mogollón de horas trabajadas y aún no hemos empezado la casa como tal. Efectivamente. Mira, la he dejado ahí arreado fuera. Arreado fuera. Pero mirad el puente como se ve desde aquí. O sea, ya en realidad, sí, dos episodios de hacer la casa, pero es que queremos hacer las proporciones tan épicas que en realidad vamos muy bien. Porque hemos hecho un puente y hemos hecho también esto. En el siguiente episodio, lo que sí tenemos claro, en el episodio de casa, ¿vale? No sé si de Fénix, de Rhea, y lo digo también para mi canal. Como sabéis, yo alterno, hago más. Y Rhea también. O sea, Rhea a lo mejor mañana se hace un capítulo de Fénix recogiendo albaricoques. Por ejemplo, me encanta. Ella es muy de recogida albaricoque, ¿vale? Sí, sí. Y entonces, esto de aquí, lo veis, nosotros vamos a seguir ciertas partes, las vamos a hacer fuera de cámara, avanzar un poco más la plataforma. Ampliaciones y tal. Es sobre la que irá a la casa. Con lo cual, cuando salgas por esta escalerita Rhea, que por cierto, habrá un ascensor, esta subida que habéis visto será automática en un solo paso. Eso será bastante interesante de ver. Sí, es bastante chulo. Y esto de aquí, entraremos a lo que será la casa. O sea, mirando para adelante, habrá una casa, ¿vale? Pero el diseño será hiper, mega épico de tamaño. Porque hemos decidido que sean pilares iguales que los que habéis visto invertidos hacia arriba. O sea, que realmente bastante grande, ¿vale? No se lo pueden imaginar, yo creo. Y de hecho, Rhea y yo seguiremos también haciendo varios proyectos. Nos ha gustado. Estamos aquí tonconados haciendo cosas. Nos ha gustado. Y al final también os presentaremos proyectos diferentes al de su casa, pero también vamos a seguir decorando. Ya que hacemos buena pareja decorativa. Ajá. Y haremos otras cositas que tenemos que hacer una granja que es sorpresa de momento. Sorpresa, sorpresa. No lo decimos nada. Os va a encantar. Eso sí que es. Eso ya es level supremo, ¿vale? Hemos puesto también estas vallitas. Yo creo que estamos apuntándolo todo para no caernos, ¿lo veis? Y además le dan un toque desde abajo, muy industrial, a lo que es el soporte de esto, ¿lo veis? Esta escalera es la que yo digo que se sustituirá y toda esta zona, pues en realidad es una escuadra. Así que desde abajo esto se vería como una escuadra. De hecho, no sé si despedí abajo y que se vea la escuadra otra vez o desde aquí. Es que no sé qué es más épico esto. Es que es todo muy épico. Mirad eso también. Lo hemos hecho, por cierto, las bases, ¿lo ves? Hemos conectado el puente también con la escuadra, se puede decir. Con la subida. Esta ya conectada, haremos algún tipo de mosaico también de madera en esa parte baja. Y también tenemos pensado el lago que tenemos aquí, modificarlo, terraformarlo. Primero para que se vea todo el mismo color, que es bastante tedioso. Para que no se vea muy salteado y sobre todo que se vea de una forma muy definida, ¿vale? De momento también es sorpresa, así que... ¡Uy! Nos queda mucho trabajo por hacer, como diría Manolo García, ahí quedaba mucho por hacer. Exacto. Y aquí estoy en F5 y voy a despedirme con mi traje regional murciano. ¡Calla, calla, que me desnudo, me desnudo! ¡Oh! Bueno, en fin, en definitiva, ha sido otro placer más. Me lo estoy pasando muy bien haciendo tu casa y disfrutando contigo y colaborando y pensando y de a juntos. Así que seguiremos haciéndolo. Y cada vez la casa esta cogerá proporciones más épicas. Así que espero que os esté gustando porque iremos a más. O sea que lo que habéis visto solamente es el aperitivo. Es el principio de la epicidad. Sí, así es, y así se lo hemos contado. Bueno, pues por mi parte, chao, y apoyar el canal, y el de Rhea, y el mío, y gustas, y comentarios que nos gustáis mucho. Nos enriquece. ¡Ale! ¡Ale, pues! ¡Chao! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Dios! ¡Hostia, acá! ¿Pero tienes caída de pluma? ¡No! ¡No ha muerto! ¡Dios, qué moñera! ¡Sí que ya es moña!